Hola bebé, que tengas un excelente día y pues te mando besos y pues no sé, no dejo de pensar mucho en ti, no sé, me gustas tanto, ¿va? Pues no sé, quisiera, no sé, el sábado salir, no sé, pero quisiera conocerte, tengo tantas ganas de decirte cosas lindas que, pues no sé, me pongo nervioso al pensarte, pero besos, bye.